Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Lo que hoy tenemos es un aporte de uno de mis Patreons que me pidió que hiciera este caso. Si quieren saber cómo hacer para pedirme un caso, vayan al link abajo en la descripción. Y este, como vieron en el título, es el caso de la hiena de Querétaro. Es un caso que ya me venían pidiendo algunos, pero con esto del Patreon me decidí a hacerlo por fin. Así que sin más, empecemos. La hiena de Querétaro es en realidad Claudia Mijangos Arzak. Nacida en 1976 en Mazatlán, Sinaloa, México. Todo lo que es su infancia, adolescencia, todo su crecimiento personal realmente no tuvo nada malo. No tuvo ningún maltrato durante su infancia. Tuvo una buena vida dentro de los parámetros esperados. Estuvo feliz, todas sus necesidades cubiertas. No tuvo nada de qué quejarse durante ese tiempo, así que creció muy bien. Estudió la carrera de comercio y, mientras era joven, fue elegida como reina de belleza en Mazatlán. Cuando sus padres murieron, le dejaron una muy buena herencia. Poco tiempo después, se casó y se mudó a Querétaro con su esposo, quien era Alfredo Castaños Gutiérrez. Él era un empleado bancario 8 años mayor que ella. Claudia fue maestra en la escuela donde iban sus hijos. Más exactamente, fue maestra de catecismo, ética y religión en el Colegio Fray Luz de León. Como dije, ahí estudiaban sus tres hijos. ¿Quiénes eran? Claudia María de 11 años, Ana Belén de 9 y Alfredo Antonio de 6. Estas son las tres víctimas que hay de este caso. Lamentablemente, poco después, Claudia empezó a mostrar problemas psicológicos, graves problemas psicológicos. Los cuales no pudieron sostener el matrimonio, fueron demasiado lejos y se tuvieron que separar. Al hacer el divorcio, Claudia se quedó con los tres hijos. Lo que sí les tengo que comentar, que no me queda claro, es por qué luego de hacer todo el papeleo del divorcio, ella se quedó con los tres hijos. Porque ella fue justamente la que presentó problemas psicológicos. Lo que causó más problemas en la relación. Que también se dice que no tenían una muy buena relación. Más allá de eso, ella se había puesto una tienda de ropa y seguía dando sus clases de religión. Pero obviamente había mucha gente alrededor de ella día a día. No solo los que trabajaban con ella, sino también los que se cruzaban en la vida en general. Y todos decían que algo raro le estaba pasando. Es decir, más bien que estaba empeorando lo que ya le pasaba. Y para mejorarlo todo, aún más había un sacerdote donde ella daba clases de religión. Un sacerdote al cual llamaban el padre Ramón. Claudia estaba obsesionada con esta persona y muchos afirmaban que eran amantes. Esto será motivo más tarde para provocar aún más la locura en ella. Punto aparte, un poco antes de la noche de los sucesos, ella empieza a escuchar voces extrañas en su cabeza. Pero no se lo podía contar a su ex esposo, ya que él planteaba que ella siempre estuvo loca. Tal vez si se lo hubiese planteado un poco antes, podrían haber evitado todo lo que pasó después. Pero no. Así que, esta es la noche en la que pasó todo. El 23 de abril de 1989, Alfredo Castaños, el ex esposo de Claudia, se llevó a sus hijos a una kermés. Pero cuando volvió con ellos a dejarlos con Claudia, tuvieron una fuerte discusión. En la cual se planteó que él sabía lo del sacerdote y que aparte quería volver con ella. Ella negó todos los rumores y los sentimientos hacia el sacerdote. Y el ex esposo se enojó diciendo que se iba a arrepentir. Luego de esto, se fue. A partir de este momento, hizo todo lo que hacía normalmente. Cerró la puerta con llave, subió las escaleras y les dijo buenas noches a sus hijos. Pero unas horas después, el 24 de abril de 1989, a eso de las 5 de la mañana, Claudia se despertó. Pero no se despertó de una manera normal, sino que se despertó por la cantidad de voces que tenía en la cabeza y lo que le decían. Había llegado a tal punto en el que ya se estaba volviendo loca. En el que ya se había vuelto loca. Obviamente no entendía si eran reales o no, pero llegó a un punto en el que daba igual, porque ya había perdido la cordura. Fue a la cocina y tomó 3 cuchillos. Iba a usar uno diferente para cada uno de sus hijos. Había decidido que iba a matarlos. Así que uno por uno, mientras ellos dormían, lo hizo. El primero fue Alfredo Antonio, el más chiquito, el que estaba todavía durmiendo. Fue tal la locura que tenía y tan feo lo que estaba haciendo que le terminó amputando una mano. Para luego terminar de matarlo. La segunda fue Claudia María, que tenía 11 años. Fue la única que realmente tuvo una oportunidad chica de escapar. Fue la única que salió del cuarto, sin embargo su destino fue el mismo que el de sus hermanos. No logró escaparse. Es en esta segunda ocasión que los vecinos se despiertan por los gritos de la chica intentando escapar. Y no puedo parar de pensar que si en ese momento los vecinos, en lugar de volverse a acostar, hubiesen llamado a la policía, se pudo haber evitado la última muerte, aunque sea. Pero no hicieron nada. Y es entonces con el tercer cuchillo que mata a su tercera hija, Ana Belén. Quien no pudo oponer mucha resistencia. Luego de esto, agarró a todos sus hijos, los puso sobre una cama, uno por uno encimado al otro y luego les puso una manta por encima. Limpió dos de los cuchillos que había utilizado y con uno intentó matarse. Sin embargo, no pudo hacerlo. Poco tiempo después, Verónica Vásquez, quien era una amiga de Claudia, llegó a la mañana a su casa. Le tocó la puerta y Claudia le abrió. Claudia estaba con la mirada perdida y con toda la ropa llena de sangre, porque no se había cambiado. Obviamente, Verónica estaba asustada, así que entró a la casa y supuso que su amiga había sido atacada. Sin embargo, vio los cadáveres, el olor a sangre que había en la casa y las excusas de Claudia de que los chicos habían llenado de ketchup o que estaban durmiendo. Y salió de la casa. Salió de la casa horrorizada y llamó a la policía. Es acá donde descubren lo que había pasado dentro de la casa, el horror, las habitaciones llenas de sangre y deciden llevarse a Claudia. Poco después de despertarse en el hospital, Claudia decía, mis niños están dormidos en la casa. Yo quiero mucho a mis hijos, son niños muy buenos y no son traviesos. Hablando como si todavía estuviesen vivos, como si no hubiese pasado nada. Tres días después de esto, se le toma la declaración a Claudia. Donde añade más cosas como, por ejemplo, el padre Ramón me hablaba telepáticamente. Él influyó para que me divorciara, pero como mi madre era un freno moral para que me uniera a él, el padre Ramón con maleficios mató a mi madre. Como me sigue trabajando mentalmente para poseerme y también mi marido quiere regresar conmigo y me trabaja mentalmente, fue tanta la presión que me descontrolé. Le estaba echando la culpa a una persona cualquiera diciendo que la había poseído. Luego cambió su declaración y dijo que no se acordaba de nada y que sus hijos estaban vivos. Es acá cuando empiezan a salir las noticias de lo que había pasado y los diarios deciden llamarla la hiena de Querétaro. Por la clase de masacre que había hecho. Lo que me parece increíble es que su abogado haya creído que era una buena idea inculpar al exesposo de lo que había pasado. Cuando Claudia no estaba bien mentalmente y encima había aparecido en la escena de crimen con los cuchillos al lado y con la ropa llena de sangre. Obviamente los exámenes neurológicos determinaron que realmente tenía un problema y que padecía un grave trastorno mental. El diagnóstico en sí fue epilepsia del óvulo temporal, acompañada de paranoia. Por lo tanto no se la podía meter en una prisión convencional. No se le podía hacer un procedimiento penal común. Así que decidieron trasladarla al anexo psiquiátrico del reclusorio Tepepan. Y pese a que pasó tantos años recluida ahí, nunca tuvo ninguna visita de ningún familiar. Lo cual creo bastante obvio porque digamos que mató a su familia. Y obviamente nadie le iba a querer visitar. Se dice que realmente nunca recobró la estabilidad que tenía, que logró empezar a escribir un diario suyo pero que realmente no estaba bien psicológicamente y que nunca pudo recobrar lo que era antes de haber cometido este crimen. Y lo que es más, nadie reclamó la propiedad que le pertenecía a ella. Esa casa donde estaban viviendo y donde ocurrieron los asesinatos la había comprado ella, pero ni siquiera el ex marido se la quedó. Por lo tanto terminó siendo durante un tiempo un lugar donde se juntaban personas, grafiteaban, estaba en el abandono básicamente. Así que llegó un momento en el cual los vecinos se quejaban de inseguridad y terminaron cerrando un poco la casa, poniendo alambre y todas estas cosas. Pero incluso luego de esto la gente decía que se escuchaban niños gritar desde dentro de la casa. Y que un niño pequeño se asomaba por las ventanas. Así que bueno, esa fue la historia por hoy. Realmente no hay teorías de este caso porque como ya vieron es evidente lo que pasó. Algunos dicen que por ahí estaba poseída y otros dicen que realmente es un trastorno psicológico y que no se puede reintegrar a la sociedad. Así que nada, déjenme comentarios abajo, vayan a Patreon si quieren saber más acerca de cómo elegir qué videos hago. Y por supuesto un saludo a mis Patreons, a Jaime, a Santiago y a Alejandra. Acá les dejo un video nuevo, acá les dejo un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.